¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mav y estoy muy feliz de verlos en un nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy voy a estar probando con ustedes una plancha para cabello. Y ahorita traigo el cabello así, todo esponjado, pues realmente no tengo ningún producto. Así es como es mi cabello normalmente al natural, no tengo ni crema para peinar ni nada. Entonces, pues quise aprovechar para probar esta plancha con ustedes. La verdad, ya teníamos ganas de probar una nueva plancha. No porque la Babyliss no sirva, porque todavía la tenemos y aún sirve. Solamente que yo he sentido últimamente que mi cabello como que se ve como más quemado, se ve más maltratado. Y siento que fue esa plancha porque la verdad es que sí calienta bastante. Pero también sentía que como que me jalaba mucho de las puntas y eso no nos gustaba. Así que me puse a investigar de planchas y encontré unas que tenían una tecnología como de infrarrojo o algo así. Y sinceramente me llamó mucho la atención porque es algo que nunca hemos probado. Bueno, como les comento, así es como se ve mi cabello. Quiero que lo vean bien para que chequen como que el antes y el después. Ahora sí me puse como que una prenda de color claro para que se pueda distinguir cómo es mi cabello. Y cómo queda después para checar qué tan lacio deja el cabello, si lo deja con frizz o si lo deja brilloso, ¿no? Entonces pues así es como se ve mi cabello. Ahorita está todo esponjado de león. Esta es la plancha, es de la marca Es Jest. La verdad no conozco esta marca, pero me llamó mucho la atención la caja porque se me hizo muy bonita, se me hizo elegante. Por aquí atrás nos vienen las especificaciones de la plancha. Y aquí solo nos dice que es una plancha de pelo de 2 pulgadas con luz infrarroja. Esto fue lo que me llamó la atención porque es una plancha de placas como anchas. Precisamente como es más ancha, abarca más cabello y yo siento que facilita mucho a la hora de estarlo planchando. Les voy a leer aquí lo que nos dice esta plancha. Aquí nos dice que sus placas tienen aceite de argán, cerámica, queratina, titanio y turmalina. En la caja nos incluyen la plancha, un guante térmico, un tapete de silicona, dos clips y un manual de usuario. Y por aquí están algunas especificaciones de la plancha por si les interesa leerlas. En la publicación de esta plancha nos menciona varias características. Entre ellas están que reduce la estática, el desencrespado, reduce las puntas abiertas, mantiene la humedad del cabello, repara cutículas dañadas. Y tiene tres botones, uno es para subir la temperatura, otro es para bajar la temperatura y el otro es el botón de encendido. Aquí yo lo voy a prender para que vean cómo se ve. Y aquí ya tiene esta temperatura que es de 390 grados. Esa es la temperatura que estamos usando ahorita por nuestro tipo de cabello. Y esa luz roja es la tecnología de infrarrojo que nos va a ayudar a todos estos beneficios para el cabello. Sinceramente a mí me llamó mucho la atención esto porque es algo que nunca había probado y quería ver qué tal funcionaba. Esta plancha alcanza una temperatura desde los 280 grados Fahrenheit hasta los 480 grados. Quiero serles sincera, yo ya abrí la plancha, la conecté para ver si prendía y para ver que funcionara. Porque pues soy muy impaciente pero sinceramente no la he probado. Estas son realmente mis primeras impresiones usando la plancha y quería hacerlo con ustedes. Entonces pues yo ahorita me voy a poner mi protector de calor. Ahorita estoy usando este protector de calor que es de Color Shot. La verdad es bastante bueno y huele rico. Entonces me voy a estar poniendo en el cabello para pues no quemármelo. Y les muestro la plancha, así es como se ve. Es de color negro. Me hubiera gustado que fuera como un negro mate porque yo siento que se veía como que más elegante o como más premium. Pero bueno, el chiste es que funcione. Y aquí se ve como que esta luz que es de donde sale esta tecnología de infrarrojo. También te incluye como un velcro para que la puedas enredar y no esté así como que... Se ve el cable. Ya la conecté, así que vamos a prenderla. Y se prende de aquí. Tiene aquí unos botoncitos. Y de aquí se presiona. Y no sé si alcancen a ver. Pero aquí ya se ve la temperatura en la que está. Ahorita está en 390 grados. Yo creo que la voy a dejar en esa temperatura porque, o sea, mi cabello pues sí es muy rizado. O sea, sí es muy espojado. Pero lo tengo maltratado y está delgado. Entonces, pues no quiero arriesgarme a que se me queme. Lo voy a probar con esa temperatura. De hecho, en la página nos especifica qué tipo de temperatura es la ideal para nuestro tipo de cabello. Y bueno, yo creo que la voy a dejar en 390. Y si siento que le falta, pues ya le voy subiendo poco a poco. Pero ustedes sí vayan probando las temperaturas y no lo pongan desde la más alta porque, pues, no sabemos si su cabello puede resistir o no. Otra característica de esta plancha que me llamó la atención es que decía que se usa también para sellar los tratamientos de queratinas. Así que, pues, se me hace una plancha muy buena. Sobre todo por su precio porque este tipo de planchas luego suelen costar muy caras. Así que, pues, vamos a probarla. Y me gusta que cuando prende, aquí aparece el logo de la marca. Es Jest. Voy a usar los clips que nos incluye en la plancha. La verdad, están bien raros. Nunca he usado este tipo de pinzas, clips. No sé ni cómo se usan, pero me voy a estar recogiendo el cabello como normalmente lo hago cuando me lo plancho. Tomé un mechón, como pueden ver, más o menos delgado. No tan grueso. A ver, vamos a checar. Lo voy a pasar lentamente porque luego he visto personas que lo pasan muy rápido y siento que así no queda tan bien el resultado. Puedo observar que sí se está evaporando el termoprotector. No es de que se nos esté quemando el cabello. No se asusten. Esto pasa por el protector. No sé si se alcanzó a ver en la cámara. Pero, ¡ay! Tengan cuidado con la oreja. No se vayan a quemar. Y estoy notando que se desliza bastante fácil. No me jala las puntas. Ahí se ve el vapor. Así es como se ve el cabello con dos pasadas. ¿Cómo lo ven? Vean qué diferencia. ¡Wow! Pero miren, qué bonito. Sí se ve con brillo. Y así queda de la punta. Como pueden ver, mis puntas están algo maltratadas. Pero sí queda bastante lacio. ¡Wow! Me está gustando, amigos. Así que me voy a estar planchando todo el cabello. ¡Wow! Les voy a mostrar el resultado en 3, 2, 1 Y así fue como quedó. ¡Wow! Me gustó muchísimo. Vean qué lacio me lo dejó. Vean el brillo. O sea, la caída. Vean esto. El cabello no tiene movimiento. Cuando normalmente me lo plancho con la plancha que normalmente uso, que es la Babyliss. Que también es buena. Pero, sinceramente, creo que esta le va ganando. Vean, por favor, este movimiento. No lo había visto con ninguna otra plancha. O sea, siento como si me hubiera hecho la queratina. Y realmente ustedes vieron que no tenía ningún producto. Solamente me puse el termoprotector. Pero esta plancha me gustó bastante por esta tecnología de infrarrojo. Me voy a acercar para que vean. Vean, esta parte de aquí, que es como este mechón que está más corto. Normalmente es muy difícil de planchar. Como que queda medio esponjado. No queda tan lacio. Pero quedó bastante bien. Miren. El fleco. Mi cabello es ahí con mucho brillo. No me he puesto ningún producto. Ni siquiera me he puesto aceite. Pero miren. Así es como queda de lacio. Mis puntas. Si están algo maltratadas. O sea, ustedes vean. Pero, o sea, el brillo. El lacio. Me lo dejó sin frizz. Sinceramente. Me encantó esta plancha. Pero voy a estar probando esta plancha con mi mamá. Porque ella tiene su cabello decolorado. Ella lo tiene como con mechas. O luces. Así que ella tiene su cabello más maltratado. Y vamos a ver cómo le deja el cabello. Les voy a estar poniendo fotos de su antes y después del cabello. Utilizando esta plancha. Ustedes vieron que mi cabello es delgado. Sí está maltratado. Porque sí me he hecho decoloraciones. Me he pintado el cabello. Pero ahorita yo últimamente no me lo he pintado. Ahora sí que el último tinte que me puse fue uno negro. Pero ya no me lo he retocado. Y pues ya. Lo voy a dejar así por un tiempo. Porque sí se me maltrató bastante cuando me lo pinté de rojo. Yo realmente recomiendo esta plancha. Sí me gustó muchísimo. Y sobre todo porque ahorita está en descuento en Mercado Libre. Porque su precio era como de $1,600. Y ahorita está en $840. Algo así. De todas formas si les interesa les dejo el link aquí abajito. Para que puedan checar la plancha. Y pues bueno esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor si fue así dale like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y deja ahí abajo tus comentarios que yo los estaré respondiendo. Y bueno saben que yo los quiero mucho. Les mando mis buenas vibras. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.